Gracias Felipe, es un honor, buenas noches, es un privilegio estar acá. Gracias Felipe, es un honor, buenas noches, es un privilegio estar acá. Para abrirnos el mejor camino, sin temor a fracasar. Hasta pronto, dejaremos de buscar lo fácil, con temor a las dificultades y al riesgo de perder. Si tenemos años feliz de jugar, para todo un mundo nuevo consumir. Vamos todos, con las ganas, cosas que debemos hablar, porque no podemos. Hasta cuando dejaremos nuestro pesimismo, para enfrentarnos con firmeza a cualquier adversidad. Hasta cuando, no me haremos vueltas de ventas. Estamos dando amor de nuestra suerte, ¿quién podría responder? Si tenemos años feliz de jugar, para todo un mundo nuevo consumir. Vamos todos, con las ganas, cosas que debemos hablar, porque no podemos. Si tenemos años feliz de jugar, para todo un mundo nuevo consumir. Vamos todos, con las ganas, cosas que debemos hablar, porque no podemos. Vamos todos, con las ganas, cosas que debemos hablar, porque no podemos. Vamos todos, con las ganas, cosas que debemos hablar, porque no podemos. Vamos todos, con las ganas, cosas que debemos hablar, porque no podemos. Gracias.